ok se acuerdan que hace una semana hice un review de esta navaja, de esta navaja de Vic, ahora quiero mostrarla con más tranquilidad, es de la línea de cocina de Victorinox, está hecha en plástico, un polímero duro, pero tiene la gracia que es una especie de cuchillo de cocina, pero tiene este sistema folding knife que te permite guardarlo, tiene el bloqueo, un line en lock y la gracia es justamente que lo podemos guardar, no queda abierto y por eso por ende no podemos hacer daño a tu mochila u otro elemento al estar guardado, la abrimos, queda con bloqueo, es bastante cómoda y te permite justamente lo que yo les explicaba en el review de le explicaba en el review que hice en la montaña que la idea de esto era no ocupar tu cuchillo primario, por ejemplo si estoy ocupando una navaja o una multi herramienta lo que sea que mi navaja primaria, si yo empiezo a cortar por ejemplo una manzana con ella los jugos de la manzana pueden ensuciar este cuchillo primario y si no traigo por ejemplo en este momento yo no traigo papel o confort o algún tipo de toallita para limpiar mi cuchillo primario va a quedar manchado con estos elementos, estos jugos azucarados de la manzana u otro fruta lo que sea y va a quedar sucia y si la quiero ocupar para otra cosa vamos a tener ese problema, para eso puedo ocupar esta y llevarla permanentemente en mi mochila así suelta o una especie como de pouch que estoy acá que les estoy mostrando que es un pouch que armé a través de un pouch de una linterna fénix que encontré y queda perfecto lo puedes llevar en tu cinturón lo que sea y la gracia es justamente eso, poder sacarla, abrir y comenzar a pelar tu manzana pero no sacar mucha carne y después sale la persona pero no quiero nada de la manzana o no quiero nada del tomate la otra vez cuando hice un tomate no dejaste nada pero como pueden ver tiene un excelente filo corta muy bien hay otro queda cerrada y eso está pensado para frutas verduras esto está más está más pensada para carne pero como pueden ver funciona perfectamente y igual a y eso que dice yo ven el líquido el jugo que quedó en la manzana no tengo donde limpiarlo por ejemplo y va a quedar sucia entonces claro voy a limpiarlo con el dedo va a sacar un poco pero va a quedar un poco en el en el cuchillo y la gracia lo puedo guardar y después un bicho de ahí y después lavarla sin problemas es acero inoxidable esto es plástico y no voy a tener problemas de estar contaminando ensuciando mi navaja primaria mi cuchillo primario con los azúcares de la manzana y de esa forma entorpecer o dejar sucia tu herramienta principal no puede ocupar esta secundaria y estamos listos ahora a comer la manzana como es el dicho una manzana al día es un dicho americano creo que es como una manzana al día aleja al doctor algo así si esa es la idea si le interesa la pueden encontrar en cncj.cl en la tienda de cristian yuneman tienen distintos colores creo que hay en rojo y negro y naranja y hay dos tipos una cerrada y otra lisa como ésta son fácil de afilar como pueden ver y aparte no tienen punta sino son muy peligrosa y es una excelente opción para poder llevar a camping senderismo lo que tú quieras y no tienes que preocupar tu herramienta principal espero que les haya gustado está este nuevo review que tuve que hacer de esta navaja de bic porque al parecer el otro con la aguja del viento y no haya traído el micrófono se escuchaba bastante mal esto va a ser una pequeña cápsula más rápida y para que la gente que no quedó conforme con otro review lo pueda ver ahora bien y darse cuenta las prestaciones y cómo funciona esta navaja espero que les haya gustado con ustedes abri carranza de black chip chile y espero también que les haya gustado la revisión de esta mochila la compact salt pack que la pueden encontrar en crt.cl a un excelente precio para la calidad de la mochila y como digo tienen colores negro gris creo y el coyote y es una excelente excelente opción yo estaba pensando ahora voy a quedar con ella como una mochila para armar un kit de emergencia la perfecta o para pequeños camping pequeña salida lo que se te imaginen con ustedes garis carranza de black chip chile comiéndose una manzana al día se aleja el doctor y todo bien hasta luego